Hola, buen día. Mi nombre es Fernando Díaz Naranjo y como colaborador de La Silla Rota, hoy les hablaré de la reforma político-electoral en puerta. Es ya común para el legislativo en turno que luego de elecciones se haga una revisión de las reglas del juego y en esta ocasión, luego de las elecciones de 2018 y este 2019, no es la excepción. En tal virtud, en la Cámara de Diputados se han llevado a cabo foros de la reforma del Estado y electoral, en donde han sido analizados diversos temas que seguramente servirán de soporte para una serie de reformas legales. En todo caso, independientemente de las aportaciones finales de dichos foros, apunto algunas consideraciones que me parecen importantes sean tomadas en cuenta para el análisis del marco legal electoral. El INE, surgido con la reforma de 2014, cuenta con más de 70 nuevas atribuciones que pretendieron fortalecer criterios y parámetros en cuanto a la planeación, organización y desarrollo de los procesos electorales, tanto federales como locales. Sin embargo, no en todos los casos se ha arribado con éxito. Un ejemplo lo es la fiscalización. Por ello, habría que valorar otorgarles a los institutos electorales locales, llamados OPLES, mayores facultades como la de participar en la fiscalización local. El análisis de las candidaturas independientes resulta fundamental para que dichas figuras retomen la esencia ciudadana y la población tenga una auténtica opción política desvinculada de los partidos políticos. Deben revisarse los mecanismos con que se designan tanto a los magistrados como a los consejeros electorales, tanto en el ámbito federal como local, con el objetivo de que sean otras instancias como, por ejemplo, las universidades y las asociaciones de la sociedad civil, quienes, internas, propongan al legislativo a los candidatos más idóneos para dichos cargos. Para garantizar mayor equidad en las contiendas electorales, es necesario que se regule el artículo 134 constitucional para normalizar la propaganda gubernamental, la promoción indebida de los funcionarios públicos, así como garantizar que los recursos públicos se destinen correctamente. También es necesario revisar los alcances de la violencia política de género en contra de las mujeres, con la finalidad de que las sanciones sean ejemplares y contundentes para acabar con este cáncer que aún aqueja nuestra sociedad. Entendiendo que uno de los planteamientos del legislativo es la reducción de los costos en los procesos electorales, me parece que hay que apuntar esquemas que han sido un reclamo de la sociedad civil como lo es la reducción del financiamiento público que reciben los partidos políticos tanto a nivel nacional pero sobre todo local. Otros proyectos que traerían ahorros al costo de las elecciones serían, por ejemplo, la reducción de las campañas electorales, que se vuelven tan extenuantes, largas y confusas. Otro rubro más sería el avanzar hacia esquemas de votación electrónica, es decir, el uso de urnas electrónicas o inclusive la implementación de la internet para votar como algunos institutos locales ya lo han realizado con éxito. Otro aspecto importante sería la revisión del sistema de representación proporcional. Y así podríamos continuar con una larga lista pero lo más importante es que el legislativo considere que cualquier reforma debe tener por objetivo la eficiencia de los procesos electorales y la certeza de los resultados para quienes participan en dichas contiendas incluyendo a la ciudadanía. Deseamos suerte al Congreso de la Unión en esta tan importante tarea que será fundamental para nuestro sistema político. Hasta la próxima.